Bueno, saludos chicos, estamos en la Plaza Libertad. Bueno, por aquí fue que me bajé, pero acabo de ver a alguien sentadito ahí que, wow, me dio sentimiento la verdad. Yo dije que no iba a grabar cosas de la Plaza Libertad allá, bailarines ni nada. Pero no soy de mal corazón, no soy mala, la verdad no soy mala. Y me he dado sentimiento de verla sentada. Ustedes ya bien se deben de imaginar de quién estoy hablando. Pero antes de empezar este video, también quiero decirles que hoy ando con la camisa de Yanira Berrillos. Ella me la mandó porque yo le dije también que la iba a apoyar en TikTok. Así que por eso ustedes me van a ver la camisa de Yanira Berrillos este día. Así que, ¿quién será la que acabo de ver? Ustedes ya se deben de imaginar. Arrancamos con este video. Como les digo, estoy en la Plaza Libertad. ¿Será que me va a rechazar? ¿Qué va a decir Rosita cuando me vea? Por ella me quedé parada aquí. Allá está sentadita. Recuerden que yo le he ayudado a Rosita más de dos años. Siempre no dándole el montón de dinero. Porque a ella no se le puede dar. Pero yo me detuve en este momento por eso. Porque la vi sentada allí. Le vamos a entregar. Hoy no le vamos a entregar un dólar. A ella no se le puede dar más. Le voy a dar dos. No se le puede dar más. Porque se lo roban o por algo. Pero vamos a pasarnos la calle. A ver qué cara pone cuando me vean. Vamos a ver. Tengo tiempo de no verla. Así. Rosita. Hola. ¿Ya no se acuerda de mí? ¿Cómo no? Del dólar ya no se acuerda. Y ya me acordamos. ¿Y cómo está? ¿Por aquí bien? No me ha extrañado. ¿Cómo no, Miguelito? Tiene que estar enferma. ¿Qué está? Tiene que ir. No, ya paso allá arriba. Allá en el centro histórico. En el barrio paso. Ah. Aquí le voy a dejar dos dólares. Oiga. Gracias, amiga. Tenía días de no verla. ¿Y cómo se ha sentido? Ya usted me dio bien. Y ahora. Y siempre está viniendo a la plaza. Siempre pasa aquí. ¿Ya no se ha ido a aprender la familia? No, ya no. Viene que nunca. Y su hermana. Siéntese ahí. Dije que me hicieron un gran problema. Mi hermana aquí me llegó con mentiras. Ya de primeros días me dijeron que me dijeron que ya después andas a pedirme, decía. Yo quería decir que me dijeron que ya me dijeron que ya me dijeron que ya me dijeron. No quiero ir de luna a rebuscarme. Dije, mirad, vamos a andar para allá para rebuscar. Me dijeron. Y juqué otra parte. Problemas. De veras. Sí. Yo la vi sentadita porque de qué lado vengo yo ahorita. Ahí está Rosita, dije yo. Y la vez pasada también puede ser por aquí, pero no la vi. No la vi. Quizás andaba caminando usted por estos rutos. Yo fui también. Yo arriba ya me si la miraba y no la miré también. y me sigo paso aquí por la iglesia por ahí me mantengo este bueno rosita espero que un radio un radito chiquito vamos a ver si se lo conseguimos si se lo consigo la vengo a buscar un día de esto aunque sea chiquito de pilas vamos a ver si se lo conseguimos y dígame rosita algo más ya me voy alguien más le ha venido a dejar un dólar diario no nadie solo la youtuber salvadoreña la voy a venir a estar buscando por usted voy a bajar hasta aquí y voy a ver si la consigo el radio y se lo trae hoy así que nos vemos rosita gracias no te había visto hoy se va a salir en mi vídeo chile yo estoy grabando el codo mira que solo doy un paso como dice ando de paso aquí por la plaza libertad tú sabes que yo me voy para arriba pero al verla y a rosita que está ahí no sé me dio sentimiento son dos años que yo le he estado ayudando y verla si hoy le dejé dos dólares así dice que nadie nadie pasa todos los días y todos los días temprano 11 12 porque hoy muy temprano bueno a excepción y ahora así le pregunté yo que quien aparte de que yo ya me fui de aquí quien más le ha dado su dólar dice que nadie nadie se ha tomado el tiempo de venir a dejarle este un dólar porque sabemos que en un dólar no es mucho pero si le puede servir para un cafecito para ir a pagar el baño y como ella un dólar para ella como alguien como ella un dólar es bastante así es allá está bueno yo me voy para arriba para arriba pues para la otra plaza bueno chicos este ya nos vamos de aquí de la plaza libertad rosita quiere un radio chiquito aunque sea de pilas así que vamos a ver si se lo conseguimos y se lo traemos un día de estos solo era un pasón que di por aquí porque por qué lado yo me bajé entonces caminé por este rumbo y la vi sentadita y así que para los que me van a criticar y van a decir hay que no dijo que ya no iba a volver a la plaza no es lo hice por rosita porque a ella yo le he ayudado más de dos años dándole un dólar diario para su café para que paga el baño no sabemos para qué lo ocupa pero a ella no se le puede dar más dinero entonces yo siempre un dólar diario siempre hagan la cuenta y al verla de nuevo me tocó de nuevo el corazón y dije yo porque no darle un dólar pero no le dije uno le dejé dos así que gracias por haberse quedado hasta el final de este vídeo espero no me critiquen y si me critican me vale madre lo que usted diga así que nos vemos en un próximo vídeo salud que ni